Tu hijo bien, tu hijo Cayetano, que ya habla tal. Habla muchísimo, habla muchísimo, ha salido a su madre, sí. Además habla así, como con las manos, muy gracioso. Ya habéis explicado lo de los Reyes, pero creo que lleva un poco de jaleo, ¿no? Y pobre no, no se entera. ¿Qué se ha pedido para Reyes? Parmesano. Oye, un chico listo. ¿Qué lo quiere parmesano? Le digo, pero cariño, ¿algún juguete, algo? ¿No quieres nada? Tiene dos años y medio, es muy pequeño. Y dice, no, mami, tengo juguete, ¿no ve que aquí hay juguete? Yo quiero parmesano. Y digo, ¿y parmesano hay en el frigorífico? Que no, mami, parmesano. Y le digo, ¿y mamá? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes para mamá? Y dice, parmesano para todos. Claro que sí. O sea, él vive en el país del parmesano. Claro que sí. Y para Papá Noel, una garrafa de aceite se te dice eso. Es un tío práctico. Claro que sí. Están aquí trancas y barrancas que te han traído.